La sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación de Palencia El Pleno de la Diputación La sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación de Palencia La sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación En primer lugar yo creo que es importante resaltar la cantidad He dicho ya la del 2010, la del 2011 vamos a dedicar 2.012.713 euros Que supone un incremento del 32,41% respecto a la cantidad del año pasado Otra diferencia con respecto al plan del año 2010 es que en 2010 el mínimo de todos los ayuntamientos eran 3.000 euros Compartíamos la aportación de la Junta de Castilla y León con la Diputación Este año el mínimo son 4.000 euros solo con el plan de la Diputación Independientemente del plan de la Junta de Castilla y León que sigue su curso Con lo cual yo creo que mejoramos también fundamentalmente la financiación de los municipios más pequeños Que son quizá los más necesitados Y no solo por este aumento, este incremento del plan de la Diputación Sino que dispone el de la Junta como decía por otro lado, que es a mayores Otra diferencia son los gastos subvencionables Que el año pasado eran para los capítulos 1 y 2 Y este año es para capítulos del 1 al 4 Por lo cual se amplía la posibilidad de gastos subvencionables Luego la cantidad por habitante El año pasado eran 14 euros por habitante Este año son 17 euros por habitante Lo que se da a todos los municipios que tengan más de 100 habitantes También hemos querido, o sea, cambió la tramitación Buscando una mayor agilización Y la posibilidad de que los ayuntamientos puedan contar cuanto antes De ese dinero En el 2010, después de la aprobación Los ayuntamientos tenían que mandar una aceptación de la subvención Tenían que hacer el gasto Luego justificarlo ante la Diputación Y la Diputación se lo pagaba Este año lo que vamos a hacer es firmar unos convenios con todos los ayuntamientos Firmar convenios que se llevarán a cabo Pues a partir de mañana buscaremos una fecha No sé si hablaremos todos juntos O por comarcas Veremos a ver cómo es más operativo Para que en el tiempo Desde hoy que se aprueba la modificación de crédito Hasta que entre en vigor O sea, que se tiene que publicar el boletín Que hace vías hábiles Que aproximadamente será Pues a 6, 7 de mayo Aproximadamente, 8 Pues para que en ese tiempo firmemos todos los convenios De tal manera que en el día que entre en vigor La modificación de crédito Hagamos una transferencia a todos los ayuntamientos Por el 100% de la cantidad que les corresponde Se la anticiparemos Con lo cual, antes de un mes Desde la fecha de hoy que se aprueba el plan Todos los ayuntamientos podrán disponer ya del 100% de la cantidad Y otra modificación es Pues que el plazo de justificación El año pasado va a ser el 31 de octubre Y este año será hasta el 15 de noviembre Esa prorraga 15 días más Yo creo que es un buen plan Que es un esfuerzo a la Diputación Yo creo que se demuestra el compromiso de la Diputación Con los municipios de la provincia de Palencia Sabiendo las dificultades económicas que tienen Por la falta de financiación Que se viene reiterando desde hace mucho tiempo Esa mayor participación en los tributos Pues esas competencias impropias Que asumen los ayuntamientos Que a veces les superan hasta el 30% de su gasto Y todo ello acentuado por la grave crisis que estamos pasando Yo creo que demuestra el compromiso de la Diputación Con los municipios de la provincia Y yo creo que es bueno Y yo espero que en el futuro se siga manteniendo esta colaboración Que ayuda a los municipios a cumplir mejor sus compromisos con los ciudadanos Y por mi parte además Después de esta explicación si hay alguna intervención Señor Guerrero Sí, buenos días y muchas gracias señor presidente Efectivamente nosotros ya lo manifestamos en la comisión Y en las conversaciones con presidencia Estamos plenamente de acuerdo Porque efectivamente se cumplen esos compromisos Y esas voluntades de hecho de los dos grupos políticos Tanto en el pleno del debate de presupuesto En el que coincidíamos en seguir con este fondo Para gasto corriente de los ayuntamientos Es decir, las mejoras que se han introducido Sobre todo en cuanto a la cantidad Y en cuanto a la rapidez Para que los ayuntamientos dispongan de estos recursos Nos parecen verdaderamente muy importantes Y muy satisfactorios En este sentido yo creo que la diputación va por un buen camino De convertirse pues en esta De ser una administración ágil De ser una administración que redistribuya los recursos Hacia los ayuntamientos con mayor celeridad Para que estos dispongan Y se aumente además cantidades para profundizar En la autonomía municipal Que es en el fondo Lo que creo que debemos de seguir buscando y trabajando Porque al final es financiación Son recursos En este caso están centrados en el gasto corriente Pero en buena medida También incondicionados en ese campo Para los ayuntamientos Por lo tanto nosotros estamos plenamente de acuerdo Como ya hemos dicho Falta efectivamente esa otra parte Que tiene que venir de la Junta de Castilla y León A la diputación Aproximadamente un millón y medio Y que pueden ser efectivamente otros Catorce o quince euros por habitante Que se sumará a lo largo de este ejercicio A estos diecisiete euros por habitante Para los pueblos de más de cien habitantes Y mucho más para los de menos Claro, por esos cuatro mil euros Con lo cual En fin Nuestro objetivo De llegar a una cantidad De treinta, cuarenta euros por habitante y año Creo que este año se puede conseguir Por lo menos el objetivo De lo que ha venido pidiendo este grupo Si nos gustaría que la Junta de Castilla y León Fuera tan rápida y tan ágil Y tan eficaz Como está siendo la diputación Ahora En este caso Primero La diputación está aprobando Los recursos Está aprobando El modelo de reparto Y está aprobando El convenio Y luego se hará la foto Que es lo correcto En el caso de la Junta de Castilla y León En fin Primero se han mandado cartas A los ayuntamientos Se ha publicitado Se han hecho fotos Y nos gustaría que Recibieran esos recursos Pues cuanto antes Desde luego Antes del mandato Antes del final de este mandato Nos tememos que Eso no vaya a ser así Pero en todo caso Creo que Este año puede ser muy positivo En cuanto a La posibilidad De que los ayuntamientos Vean incrementadas Claramente Las cantidades que vienen Para estos fondos Dedicados al gasto corriente Y por lo tanto Nosotros No digo No me extiendo más Creo que estamos Satisfechos Y por lo que Seduce de ello Evidentemente Estamos Prestos a votar A favor de estos Tres puntos Gracias Muy bien Muchas gracias Don Jesús Bueno pues Agradecerte el voto favorable Yo simplemente Matizar Que Se mandará A todos los ayuntamientos Un modelo del convenio Que vamos a firmar Para que lo Vayan viendo Y lo conozcan Para que cuando se les cite A firmar Pues que ya lo tengan conocido Y reiterarles Que Que la firma del convenio Es la aceptación Pero también El compromiso De la declaración De que no están Incursos En deudas tributarias Ni las seguras sociales Es decir Lo que establece la ley Vamos Y también pues Agradecer a los técnicos De planes Fundamentalmente Amador A Isaac La rapidez Y la agilidad En que han hecho La propuesta Y han elaborado El convenio Y al interventor De las facilidades Que nos ha dado Para que Administrativamente Podamos agilizar El ingreso En todos los ayuntamientos Y por mi parte Nada más Pasamos a la votación Del segundo punto No orden día Que es expediente Modificación de créditos Número 7 De 2011 Partido Socialista Partido Popular Siguiente punto No orden día Que es plan de diputación De cooperación Para gasto corriente Del ejercicio 2011 Para municipios De la provincia De menos de 20.000 habitantes Partido Socialista Partido Popular Y el cuarto Y último punto No orden día Que es convenio tipo Entre la diputación Provincial de Palencia Y los ayuntamientos De la provincia Para la instrumentalización De la ayuda Concedida por la corporación Provincial Para gasto corriente Del ejercicio 2011 Para municipios De menos de 20.000 habitantes Partido Socialista Partido Popular Pues sin nada más Muchas gracias Se levanta la sesión